El capítulo del día de hoy estará demasiado intenso, pero en el capítulo del día de ayer Aurelio Casillas llegó al milagrito y quedó bastante impactado de volver a ver a Nina la monarca y ella también, se ve que tienen química y esto se pondrá bueno, pero mientras tanto Ismael Casillas y Laura tienen una fuerte pelea, Ismael le pregunta a Laura, dime la verdad si si o no ya te acostaste con ese wey, y si, para que me preguntas, si no lo acabas de decir tú, ya nos estamos separando, así que lo que haga o no con mi vida, eso a ti ya que te valga, mientras tanto que creen, mientras Nina está cantando, Rutila aprovecha para reclamarle a su padre que por qué rayos se le va de lleno, Nina es mi proyecto, es mi amiga, mi mejor amiga y por lo tanto te quiero lejos de ella y se acabó, a ver Rutila, no me gusta tu tono, que te traes hija, te pido que te vayas, no me gusta ver como te le acercas, no quiero que termine mal, quiero ayudarla y tú, todo lo que tocas lo destruyes, a ver Rutila, yo veo como sea y a quien yo quiera y como se me de la gana, así que lo siento por ti, pero los tiburones se comen a los peces pequeños y los hombres como yo, a morras como Nina, así mismo Laura le pregunta a Ismael, más bien le exige que le conteste con la verdad, tú mandaste a matar a ese hombre en Tijuana y después lo mandaste a colgar, es verdad eso, esa es tu protección que quieres para mí y para tu hija, definitivamente ya no eres el hombre del que me enamoré, eso quedó atrás y lo confirmé cuando te largaste y me cambiaste por la otra vieja, mientras tanto regresando con Aurelio Casillas y Rutila, papá, tienes a la mecha en casa, que te pasa en serio, no friegues, a ver Rutila, yo te hacía más consciente de la situación, de cómo son los hombres, así somos los hombres, unos no, unos sí, al que le guste y si a ti te gusta o no, pues la verdad lo siento, y si yo la miro con ojos de depredador, pues tú me contaste de ella, yo solo quería confirmar si sí era ella y sí, yo y ella tenemos un pasado, así que digas lo que digas, lo siento mucho, ya hasta te pareces una feminista, esas que andan ahí por las marchas en las calles, mientras tanto hablando de mecha, él estaba hablando con su hijo Diego, puesto que no quiere que este cambie, no quiero que Aurelio te cambie, quiero que sigas siendo tú, tú eres bueno, tú eres mi hijo, que no quiero que te sigas envolviendo en esto, por eso te lleve lejos de aquí, pero bueno, igual ten mucho cuidado con Ismael, no vaya a ser que por estar de celoso y todo te quiera hacer algo, al final de cuentas a este muchas cosas ni siquiera le parecen, nada más te digo que te estás con cuidado por cualquier cosa, así mismo atentos porque Castillo quiere acabar con Manzano, va detrás de una pista que esta de Carla le dio, y sí, este sí o sí quiere llegar al puesto como Secretario de Seguridad Pública, entonces por lo tanto, si lo termina logrando, la verdad que sí, va a llegar a ese puesto y posiblemente se lo termine arrebatando a Dalila Zuc, pero mientras tanto Manzano ya se le adelanto a Castillo, puesto que le marca Aurelio Casillas, necesito que muevas tus fichas Aurelio, porque este de Castillo se quiere interponer en nuestros planes, si tú quieres que yo siga conservando la jefatura de la DEA y te haga tus favores, necesito que cambies eso, solo mueve tus fichas porque siento que este de Bernardo Castillo está encima de mí, la verdad, yo no confío en él para nada, sí, él quiere llegar al puesto de Secretario de Seguridad Pública, no sé si a ti te conviene eso o no, así que es algo al respecto, ahí te encargo, y sí, Aurelio Casillas próximamente tendrá como objetivo a Bernardo Castillo, pero será que sea el final de este personaje de Bernardo, será que muera, será que muera, perdón, a manos de Aurelio Casillas, hay que estar pendientes a lo que pueda suceder.